Las reconocidas participantes del programa más visto de la televisión argentina sorprendieron a todos con el tenso cruce. Viviana Colmenero se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando reveló mediante sus redes sociales que la estafaron tras ganar su edición en Gran Hermano. La campeona del programa más visto de la televisión argentina sorprendió a todos al contar lo que sufrió. Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay. Estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Pero, comenzó a contar. Y continuó sobre el tema. Nadie me cuido. Alguien o algunos se quedaron con mi plata. Nunca sabré quiénes fueron los vivos barras que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los, y las que me acompañaban a los eventos. En la M, Viviana estuvo como invitada y decidió contar con detalles lo que vivió. Pero Nadia Epstein se le burló en vivo y lanzó, perdón, me rió primero porque soy simpática, y segundo porque si vos salís y estás trabajando. Se supone que si vos trabajas es porque te tienen que pagar. Si a mí me llevan a un lugar y no me pagan, voy a preguntar disculpen, ¿para qué vine acá? Nunca me pasó algo así. Bosque, antes de entrar a Gran Hermano no leíste el contrato. Tenías tantas ganas que no lo leíste. Lanzó súper picante y sarcástica. Fue entonces que Viviana le respondió dejando en claro que no le gustó nada. ¿Sabes en qué momento firmamos el contrato? En medio de una sesión de fotos, al menos yo. Vos decís que vos planeaste el encuentro. No sé si creerte, me parece raro. 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 No